hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy ustedes saben cuántos pinitos navideños hemos hecho a lo largo de estos años pues sí amigos son muchísimos pero en el día de hoy te traigo nuevas ideas y nuevas decoraciones para que hagas para navidad así que no se te olvide ver el vídeo hasta el final vamos a comenzar para esta primera idea voy a usar este cono de icopor que tiene aproximadamente 9 centímetros por 22 centímetros también estas piedritas de acrílico en color rojo y lo que voy a hacer es muy sencillo solamente voy a pegar con silicón caliente cada piedrita en el cono pero entonces recuerden dejar la parte que es más ancha de la piedra para la parte de arriba y la puntita para la parte de abajo porque así cuando le des vuelta al cono que lo pongas derecho se va a ver mucho más bonito después sigue con la segunda parte y vas a hacer lo mismo empezar a poner las puntitas casi metidas junto a las otras piedritas de abajo y así le vas haciendo sucesivamente hasta que llenen todo el cono hasta la parte de arriba si de pronto estos tipos de cono de copor tecnopor o unicel son muy costosos en tu país lo que puedes hacer es haz tu propio cono con cartulina le vas a hacer la forma de cono lo vas a rellenar por dentro con papel periódico con algo que lo quieras rellenar y le vas a hacer la tapita en la parte de abajo y listo ya puedes hacer tu pinito de igual manera esta es una decoración navideña muy bonita elegante pero sobre todo económica y muy fácil de hacer ya para la punta entonces le van a seguir poniendo piedritas alrededor y van a rellenar la parte de adentro de igual manera con varias piedritas que quede como rellenito para que no se vaya a ver la parte blanca del licopor y listo amigos mira qué bello ha quedado si quieren lo pueden usar así pero recuerda limpiarlo bien porque queda con un poco de tiritas de silicón que se van a ver feas así que remueble todo eso pero mira como queda la punta ya de bien tapadito todo bien bonito ya este es el resultado final pero si tú quieres ponerle un pie de árbol o una patica para el árbol pueden usar un vasito de vela que estés reusando que esté reciclando y lo pintas o si no también otra idea que pueden tener es poner un candelabro yo tengo este que lo compré en la tienda de segunda mano por 50 centavos muy muy económico así que me pareció buena idea porque va a quedar como más alto y aparte pues se va a ver bonito y elegante aquí te quiero enseñar este otro que es de color azul me pareció muy lindo también para las personas que no quieren decorar de colores tradicionales esta también es otra opción que se está usando mucho el color azul estas piedritas las compré en la tienda del dólar tri las he visto en rojo en azul y en color transparente para rellenar el cono completamente usé dos bolsitas y un poquito de otra bolsa después entonces amigos para el pie voy a usar también un vasito pero a este le voy a poner pegamento alrededor y le voy a poner glitter brillantina o escarcha brillante para que me le dé pues un toque más elegante aún y después de que estuvo seco le puse laca o fijador de pelo porque este glitter por toda la casa yo sé que a muchas no nos gusta así que con esto prevenimos que se nos rigue por toda la casa entonces por último ya se lo pegué por la parte de abajo con silicón caliente va a quedar completamente pegado porque esto pega muy bien y mira el resultado final que hermoso ha quedado para esta segunda idea voy a usar esta funda de cojín que la compré en IKEA se llama girly y mide 50 por 50 centímetros 20 por 20 pulgadas entonces esto es de una tela como de canvas como una lona gruesito me encantó porque tiene cremallera entonces así es más fácil para uno guardarla o para lavarla después lo que pueden hacer es imprimir un pino para que te guíes pero yo hice una forma de un triángulo en forma de pino para poderme dejar guiar y la metí dentro de la funda para poderla ver no sé si en cámara se ve pero yo podía verla pero eso sí le tomé medidas para que me quedara bien centrado que quedara igual en las partes laterales y en la parte de arriba y de la parte de abajo aquí les voy a dar tres opciones una es usar estas lentejuelas o si no esta cinta que tiene perlitas pequeñas o si no está en color plateada que es de la tienda del dollar tree esto es para hacer el tronco entonces corté tres pedazos y busqué el centro del pino para así poder poner el primero en la mitad pegándolo con el silicón caliente todo bien centrado y enseguida entonces puse otro al lado izquierdo y otro al lado derecho del primero para que me quedara como ancho el tronco enseguida voy a usar entonces las piedritas que estas son de la tienda del dólar también y voy a empezar en una de las esquinas en la parte de abajo del cono pegándolas pero éstas y las voy a pegar con la parte más ancha hacia abajo y la puntica para la parte de arriba muy diferente al primer pino que hicimos porque dependiendo como tú las pongas se va a ver al final si la pones pues al revés también se ve bonito pero aquí tienes que tener cuidado dependiendo de como quieras que se vea y así sucesivamente van pegando todo esta manualidad está súper fácil yo la hice amigos en menos de una hora pueden hacer ustedes el cojín citó también aquí en el canal tengo varias ideas de cómo pueden hacer el cojín sin cremallera también muy fácil y sin coser sino con el pegamento de puntadas líquidas por aquí en la parte de arriba te voy a dejar otros cojines que hicimos verdes y el pinito en color dorado el año pasado también muy bonito por si tú quieres esa idea y esos colores pero en realidad amigos son cositas muy fáciles que podemos hacer para esta navidad muy económicas pero que te darán elegancia en tu sala o en tu habitación y vean amigos el resultado final qué tal les parece este cojín para esta otra idea usaré estos bol tipo pecera y las piedritas de acrílico y la idea es rellenar cada bol con las piedritas y ponerle unas velas pero te recomiendo las velitas eléctricas las vas a enterrar ahí en cada bol y las vas a tapar con las mismas piedritas esto se va a ver súper lindo las puedes usar así algo muy sencillo pero bonito o lo que puedes hacer es ponerle un vasito un candelabro algo que tú tengas que puedas usar yo tengo de estos dos diferentes tipos se te va a ver súper lindo lo pegas con pegamento es seis mil y mira qué bellos candelabros que dar bueno amigos espero que te haya gustado muchísimo todas las ideas no se te olvide de regalarme un like antes de irte y también te aconsejo que vayas a ver los vídeos del año pasado porque hay muchas de esas cosas que te van a venir a ver súper lindo lo pegas con el otro que se están usando ahora para navidad 2021 así es de que besitos a todos y nos veremos en el siguiente vídeo chao y